Con cada beso de tu boca Con cada abrazo que me das Solo tú, nadie más Tú es solo tú Y yo queriéndote más Yo queriéndote más Sigo y sigo queriéndote más y más Y yo sigo queriéndote más y más Y yo sigo queriéndote más Más y más y más Con cada año que nos pasa Con cada nene que tú me das Solo tú, nadie más Tú es siempre tú Y yo queriéndote más Yo queriéndote más Sigo y sigo queriéndote más y más Y yo sigo queriéndote más y más Y yo sigo queriéndote más Y yo sigo queriéndote más Más y más y más Guapería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!